¿Qué nos deparará este episodio de senderismo rural? ¡Lo sabremos enseguida! La caminata consiste en ir a Gullo, Villalepe, por el barranco escalonado, que es bastante empinado. La carrera de los llanos, no sé si hay un camino, si quieres, así que tendremos que descubrirlo. Hemos llegado aquí a la brisita marina, a la boca del océano, hay que salir para allá. Hemos hecho dos kilómetros hacia aquí la playa y nos acercamos a la subida del EP. Vamos dobrando esquina y subida sin tregua. Muy bien, aquí tenemos la bifurcación. Podemos seguir recto hacia la carretera. ¡Oh! Nos vamos por este callejón, por el camino del barranco. Estamos un poco perdidos aquí porque no sé cómo llegar yo. Esto baja el barranco y esto parece... ¡Espérate, espérate! ¡Igual sí! Pues yo estoy siguiendo otro camino que no es el de Wikiloc. Nos vamos a adentrar en el boscaje Quebradil. Esto es increíblemente lindo. Y el camino no está muy bien cuidado, pero es caminable. Entonces tendremos que llegar hasta aquella escalerita. Y esto parece más sencillo de lo que yo me imaginaba. Así que podemos complicarlo un poco y visitar la playa. ¿Qué les parece? Poco transitado. Y espero no encontrarme ningún cadáver. Muy bien. Uy, aquí hay una marca de sendero. Exactamu. Camino natural, costas de la Gomera. Pues es un camino oficial. A ver por dónde continúo. Esto está todo abandonado. Ah, mira por aquí. ¡Guau! ¡Guau! Un ecosistema tipo conejero. ¿Derecha o izquierda? La izquierda ya llega a Ulo. Vamos por la derecha a ver a dónde llegamos. Pues según bajamos a la izquierda tenemos este llano abandonado. Estos son accesos a estos llanos abandonados. Así que igual en algún momento no podemos continuar. Mi cometido es llegar a la playa. Niños, no hagan esto en casa. Oh, qué camino. Más inusitado. Más misterioso. Continuar por aquí va a ser complicado porque este muro no tiene pinta de muy seguro. A ver, a ver. Tendremos que continuar. ¡Hacia Gulo! Por aquí el camino. Bueno, caminé un poco hacia la izquierda pero voy a volver. Para arriba vamos. Por el camino oficial. El camino es bastante fácil de encontrar. Una vez que te metes. Entra en la maleza. Se sigue por aquí. Cuidado, por aquí. Quiero explorar qué hay por aquí. Explodad. Eonium canariensis, creo. Oh, igual este camino lleva a la playa. Vamos a ver cañaveral por aquí. Debe haber agua dulce. Aquí no hay un camino claro. A continuar por donde se pretendía. Camino oficial. Esto es idéntico al cañaveral que existía en Hermigua. Las arañas. Qué maravilla. Qué buen cañaveral. Debe tener un buen puente. Agüita dulce. No me imaginaba esto aquí. No me lo imaginaba. Ya ves tú. Y ahora por donde continuamos. Creo que por allí. Sí. Vamos para allá. Qué paraje. Qué paraje escondido. Qué paraje escondido. Wow. Y aquí continuamos. En el cañaveral. El túnel. Y salimos de este pequeño cañaveral. Y ahora empieza la cuesta hacia arriba. Y ahora tenemos escalones de una civilización moderna. Y aquí se ve toda el ala sur de la isla de Tenerife. Y aquí se ve toda el ala sur de la isla de Tenerife. Atención vista. Aquí se nota la brisa fresca. Muy muy fresca. Hasta el trozo se puede ver la salida. Por la desembocadura. A la carretera del otro camino. Falcón del Callao. Por eso no se oye nada. No me lo puedo creer que ya está. Sobreestimé esta caminata. Mis expectativas eran mucho peores. En cuanto a esfuerzo. Pero mucho más bonita de lo que pensaba. Tenemos una vista con estos cardones. Impresionante. ¿Qué? Nos vamos para el bello hermoso. Eso sigue para el pueblo. Podemos ir un momento a la derecha. A ver las vistas. Uh, si sigo caminando. Llego el risco de abajo. Creo que vamos a volver. ¿Verdad? Dar la vuelta. Piñitas de millo. Aguacates. Entrando en el pueblo. Un señor. Muy simpático. Me ha dicho. Que me la tengo que poner. Que es obligatoria. Respondí que para deportes individuales. No hace falta. Porque la mascarilla. Se empapa de sudor. Aquí estoy con la mascarilla. Sudando. A 150. Pusaciones por minuto. Porque he venido casi corriendo. Y ya. Así que nada. Allá donde fuere. Es lo que te dijeran. La Organización Mundial de la Salud. Ha dicho. Que rija el sentido común. En deportes individuales. Donde se suda. Estás solo. Tengamos un poquito de sentido común. Voy a sacar más. Instantáneas. De este maravilloso pueblo. Yo casi sin poder respirar. Creo que voy a ir por aquí. Venga. para gente. Ay señor. Llévame pronto. De la gomera. La hora es obviamente de la siesta. Mira ese banquito ahí. De verdad. De verdad. De verdad. Wow. Estos adoquines. Las chachas. Muy bien cuidado este pueblo Se lo quería unisex Que no intersex Que si no, no se comía ni un rosco Recordemos que la probabilidad de ser intersex es del 0,0017% Me estaré metiendo en un sitio privado, ¿no? Y estos banquitos que tiene Ávulo son reseosos Pues nada, vamos a comenzar a ascender por la carretera Esternibu Me iba a ir a la carretera General Pero dirección a Vallehermoso Pero bueno, lo corregí a tiempo Otra zona de reunión Creo que me tomaré el corte ahí con casa ¡Hola! ¡Es maravilloso! Lo digo en serio Lo digo muy en serio Aquí tenemos una escultura del 2019 En honor a las sobras de San Marco Que son el emblema característico de las fiestas patronales de Ávulo ¡Hemos aprendido algo! ¡Adiós, Ávulo! Escuchamos el barullo de Ávulo Otra caminata Ibulesca Completada con éxito Y estamos con la salida de la otra ruta Pues ahora en serio Lo más complicado de la caminata Ha sido hacer vídeos en horizontal ¡Ajuro! En horizontal Eso ha sido esta caminata Súper complicado ¡Los coñarte! ¿A qué te digo? La playa de Santa Catalina Aquí tenemos en Armigo Un punto de recarga para coches eléctricos Fíjate ¡Qué platanera! ¡Qué bonitas son! Hay cada gilipollas en coche en este pueblo 200 por hora 5 guaguitas a San Sebastián ¿No está mal? No está nada mal Bien, hemos llegado a la civilización La prueba de ello es el SPAR Voy a comprar algo Porque hay que consumir Consumir o morir ¡Holifaco! Cuidado con llevar los bastones en la cesta ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Me encanta, me encanta caminar Me encanta sentir cada músculo Cada fibra de mi carne Pues es una caminata recomendable para todos los públicos Para cualquier persona Que tenga piernas hábiles En total se lleva 8 kilómetros y 2 horas Igual yo no he ido tan despacito Pero sí que estuve dando un par de vueltas en Abulo Tenemos el bar de Pedro detrás Donde sería bueno tomarse un cortadito Para aventar el negocio local No tengo más caca de toro que decir Es como la entrada a un jardín botánico ¡Gal vez! Smejaba Gracias por ver el video.